Un video grabado en el Tokyo Game Show de este año se ha vuelto viral en redes sociales debido a la polémica que ha causado en los usuarios que lo han visto. La razón se debe a un androide hiperrealista que se encontraba junto a la presentación de un nuevo juego para PlayStation 4. En el video se puede ver a la chica que sonríe y saluda, dejando impresionados a los visitantes. El debate se debe a que muchos usuarios han comentado que se trata de una mujer disfrazada.